Así quedó de blanco, ¿vieron? Él está fuerte, como oscuro, pero se ve como un grisáceo, así, me gusta ese color. Y así lo voy a dejar, pero por lo menos se ve menos oscuro. Entonces ahora la planta, esa es otra de las características de pintar los troncos, para que las plantas se vean mejor. ¿Ven? Porque cuando está negro, cuando está oscuro, lógicamente la planta no se ve, vaya, como es realmente, digo yo. En cambio cuando está blancuzo, como que uno mira más para la planta, no sé, así lo veo yo. Pinté este también, déjenme traer la regadera, pinté este también, que estaba oscuro, y este por primera vez lo pinté. En un momentico, si eso nada más queda de unos brochacitos, miren qué bonito. Ahora le voy a echar, porque noté, espérense un momento, ahí la regadera, la cámara. Déjenme echarle aquí agüita, qué rico. Este pino me encanta, me encanta, es que yo, me encantan estos, el hecho, como ustedes le digan. Dan una vista y una cosa maravillosa. Déjenme echarle a la, a la jugambilia que estaban, sequita, sequita. Déjenme echarle a esta por aquí. Ay, qué trabajo, paso. Por tal de no salir en el video. Miren, vieron, ay, qué lindo, agüita, bastante agua. Hola, Gai, agüita también para ti, ahora te doy, espérate. Ahora te echo. Miren qué bonito. Me encantó así. Ay, me eché agua después de pintar. Mira cómo se va cayendo la película, el tronco grande. Un momento para arreglarlo. Pero qué, pero seré boba yo. Sí, soy boba. Ay, vamos a darle por aquí así. Mira. Ay. Bueno. Pero miren ustedes cómo se me ocurre, ¿verdad? Que cometemos cada error en la vida, hijos. Pero coño, queda bonito así. Vaya, mi gusto. Guau. Ok. Vamos a darle por aquí que mira. Se ve muy blanco esto aquí. A ver. Ven cómo se le va, ven. Con el trapito húmedo. Miren. Ay, me gusta así. Pues miren, lo voy a dejar así. Se ven las flores rojas más vivas todavía. Recuerden cuando vean los videos míos, como... Yo no soy muy tecnológica en eso. Recuerden verlo el primero del día para arriba. No vean el primero de arriba para abajo porque si no, están viendo lo último. ¿Me entienden? Por favor, háganlo así si quieren tener la secuencia de las cosas. Si no, véanlo como ustedes les dé la gana. Creo que le voy a meter un poquito por aquí a esto. A ver, que se ve aquí. Que se ve medio negruzco ahí. A ver. Eso. Ahora sucede. Ahora se ve medio negruzco. Y ahora les voy a mostrar cómo tengo esto aquí detrás porque voy a hacer un cambio terrible allá atrás. Una idea que tengo. Miren esto. ¿Qué creen? Tan lindo que lo tenía la última vez que se los mostré, ¿verdad? Bueno, pues miren ahora cómo está esto aquí. Esto está... ¿Qué qué les cuento? Miren esto. Vamos a ver qué invento hago yo aquí. Quiero hacer algo, un parquecito, más parquecito para los niños. Porque ahora tengo muchos niños, muchos niños. Ayer mismo me llegó un contrato nuevo y hoy tengo otro contrato más. Y así estoy. Ahora tengo niños de casi todos los países. Tengo Puerto Rico, tengo México, Nicaragua, Cuba, Argentina. ¿Quién más tengo? Venezuela también. Tengo bastante muchachos. Hoy no trabajo porque hoy es Teacher Planning Day, que es el día de los profesores para preparar sus clases. Yo toda mi vida he sido profesora y mi familia también. Mi mamá, mi abuela, mis tíos, mis tías. Y les digo la verdad, teníamos que preparar las clases en la misma aula. Ah, no. Aquí le dan un día para los profesores preparar clases. Pero no crean que preparan clases. Se van para la playa, van para el mall, hacen lo que les da la gana. Por eso la educación aquí en este país está tan jodida. Bueno. Hasta más ver. Cuídense. Que de los buenos quedamos poquiticos. Bye, bye, bye. Bye.